de los espectáculos en esta mañana. Gracias por estar con nosotros. Vámonos de lleno con la información y arrancamos nada más y nada menos que con información local. ¿Por qué? Porque el día de ayer María León y Yair llegaron a la ciudad de Monterrey para la presentación dentro del musical Hoy no me puedo levantar que tendrán el día de mañana dos funciones aquí en la Sultana del Norte. A menos relajados, divertidos, la verdad es que los dos son unos tipazos. Estuvieron pues en presentación justamente con la prensa hablando de este musical que bueno en Ciudad de México ya está terminando temporada. Están felices de haber regresado al escenario después de estos casi dos años de pandemia que sabemos que todo el mundo del espectáculo estuvo en paro total. Este regreso lo están valorando mucho y este regreso también comparten que se dio fue gracias pues a que todos los integrantes de este elenco están vacunados. Un tema que el día de ayer ellos decían pues es un tema bastante sencillo, bastante fácil, el que la gente va y se vacune, pues eso dicen por una parte, pero recordemos que también hay otra parte de los famosos que no les gusta vacunarse, que no están de acuerdo con ello y justamente ayer ellos decían este es un paso muy importante, pero ¿qué opinan de aquellos famosos que dicen no, no se vacunen? Por ejemplo, Eduardo Verastigui, vamos a escucharlos. Lo que pasa es que tenemos que vacunarnos definitivamente, no hay todos esos mitos malos que se dicen acerca de las vacunas ni que una vacuna es mejor que la otra y lo único que sí es prueba ahorita en este momento es que todas las personas que están en cuidados intensivos en los hospitales porque no se han vacunado. Hay personas que invitan a no hacerlo, Eduardo Verastigui lo ha puesto muchas veces en su red social, pero puede invitar a que no se vacune. Sé que es un tema personal, sin embargo, las personas que tenemos una voz pública, pues es muy importante que si tenemos una opinión al respecto haya un, o sea, yo voy a hablar de las pruebas más de la vacunación, solo digo que yo estoy vacunada. Entonces existan datos en las publicaciones de algunas personas que no están a favor, datos claros, datos científicos que te digan una razón específica por la cual no vacunarte. Entonces. Como que le frenaron un poquito cuando les dije opinan de estos famosos, bueno, no tanto de ellos, pero vamos a opinar del punto personal, pero bueno, ahí estuvo justamente las declaraciones de estos dos cantantes, quien el día de mañana, perdón, llegan en estas dos presentaciones. Cambiemos completamente información y vámonos ahora con Vicente Fernández y es que oiga, medio mundo me lo está matando. Estamos viendo justamente en pantalla a esta pues vidente de esas que sobran a través de las redes sociales y es que asegura el día de ayer esta mujer se hizo medio viral, por así decirlo, al subir una imagen o un video más bien donde está sacando sus cartas y dicen, oigan, yo les tengo que decir una cosa, hay que perdonar a la familia Fernández, dice ella, o sea, que tienen que perdonar nada, pero bueno, se está colgando de Vicente Fernández, porque dice, don Vicente ya no está entre nosotros. Dice, hay que disculpar a la familia porque pues no, no lo quieren decir, pero las cartas me lo dicen, pero ya no se lo platico yo. Vamos a escuchar de yuamos que fue lo que dijo esta vidente sobre que don Vicente ya partió de este mundo. Dios mío, señor, Dios, miren, miren, miren cómo se me enchina la piel, Dios de la vida, miren, él no está con nosotros, él no está con nosotros, lo confirmo la última tirada, la última línea, el señor Vicente Fernández y aquí está la muerte, mírenlo aquí, él no está ya con nosotros. Con el mayor respeto, perdonando a sus familiares y a los doctores, yo entiendo que existe el milagro, la fe mueve montaña, no vamos a engañarnos. Yo voy a ir a vidente, lo confirmo, nuestro querido chente no está con nosotros. Yo estoy presintiendo que la máquina es la que está haciendo el trabajo por él. Dios. Bueno, sin palabras, ¿verdad? De este tipo de personajes sobran en las redes sociales por aquí, por atrás, en el que de cuál se estaba fumando. Oigan, y siguiendo con esta misma información de Vicente Fernández, vámonos ahora con un comunicado que se dio a conocer el día de ayer, como cada lunes, y es que, bueno, pues, tratan de dar una actualización de qué es lo que está pasando con el charro de Huentitán después de que ya lleva, pues, ya meses internado en Nosocomaya, en Guadalajara. Dice, comunicado médico, comunicado médico de salud, señor Vicente Fernández, sabemos la preocupación de la sociedad y medios de comunicación por su salud. Desde su ingreso hospitalario en el mes de agosto, nos ocupamos en la atención médica multidisciplinaria para mejor el estado de salud del señor Vicente Fernández. Su familia ha estado a su lado en este proceso de enfermedad desde su ingreso hospitalario, mismo que ha limitado su calidad de vida y ahora su y ahora depende en forma continua de cuidados especializados de la salud. También dicen, por el tipo de enfermedad y secuela presentados, hasta el momento lo han mantenido en un estado estacionario con una progresión lenta, por lo cual no muestra cambios trascendentes en su estado de salud. El comunicado continúa, pero prácticamente es lo mismo de cada semana, entendemos la situación, no ha habido un avance marcado, no ha habido un avance notorio por parte del cantante, por parte de los problemas de salud que ha traído desde pues ya más de 40 días cuando sufrió esta caída en su casa y vaya que una pues caída que pensaríamos a lo mejor fue muy leve, vaya que ha agravado la salud de don Vicente Fernández, que bueno pues de esta manera comparten su estado actual y repetimos, no hay mucha actualización, no hay mucho avance desgraciadamente en la recuperación del cantante. La información de los espectáculos en esta mañana como siempre lo dejamos bien informado.